Esto es un proyecto muy lindo, Mariana Benjer, que es la cineasta. Ella llega a Villa General Begrano mañana y gracias a la municipalidad y a la Casa del Bicentenario se va a poder ver de nuevo esta película que se llama Cine Negro y que es un homenaje a Fontana Rosa. ¿Fue rodada cuando vivía todavía el escritor? Sí, es un documental que es largo, son alrededor de 70 minutos y hace unos años, por supuesto, con el apoyo, el consentimiento y pasó documentación Fontana Rosa, fue al estreno obviamente y es un documental diferente, diferente en el sentido de que estéticamente, como ella lo plantea, ella hace siempre esa diferenciación, que no es un documental de los más conocidos que es lineal, sino que sí existen las entrevistas a Fontana Rosa, a sus amigos, si está el Cairo, si están... Pero también hay una animación con los personajes de las historietas de Fontana Rosa. Y a Fontana Rosa justamente una de las preguntas que me hacían era por qué era Cine Negro. Y el Cine Negro es como algo paradójico porque ya le decían el negro Fontana Rosa, ¿no? Pero no estaría el género negro conocido en cine. Bueno, Mariana es una artista muy dedicada, muy rigurosa y que tiene ya una amplia trayectoria porque gracias a diferentes producciones que ella ha podido realizar, ha sido conocida nacional e internacionalmente y ha tenido galardones, ha tenido premios, como ser con el documental de Fontana Rosa, ella ganó el premio de ese año de realización a nivel Buenos Aires, está por supuesto en Rosario, después ya lo ha presentado en otros lugares, en muchísimos lugares, con muy buena acogida y tiene menciones y tiene premios. La invitación es como muy enfática, primero porque la mayoría del público local o de los visitantes conocen a Fontana Rosa, saben de este artista, de este humorista, historietista y que es muy, muy querido. Segundo, que va a haber la posibilidad de que Mariana, luego de ver la película, sentarle una conversación y que es muy lindo con el público, ella ha tenido varias experiencias porque surgen preguntas que uno a veces se queda y ella, conociéndolo de hace tantos años, puede contar cosas más rigurosas o más anecdóticas, pero que son siempre interesantes. ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es libre, es gratuito, es el sábado que viene, que es 18, pasamos mañana a las 21 horas en la Casa del Bicentenario y lo más importante es que, más allá de ver la película, que el público se quede, que después va a haber una conversación con ella y ella quiere mucho este pueblo, lo conoce, tiene algunas otras producciones en vista, a ver si se puede realizar algo acá en el futuro y hay muchísima información sobre ella para el público que quiere entrar a verlo en internet, se llama Cine Negro y Mariana Avenger con WIG y también en YouTube hay cortos de películas o avances de películas. Ella ha trabajado también, por decirte, de algunas producciones un poco más largas, una que es muy interesante que se llama Don Quijote de la imagen y ha hecho otro documental también acerca de Van Gogh que se llama Pintando con amarillos y otros cortitos, hay uno que es su contexto de Galeano, con el permiso de Galeano y con la presencia de Galeano, que ella se ha posicionado en más de 30 países y lo están pasando, inclusive cuando se estudia en la defensa de la mujer, pero en la forma de dibujitos animados en colaboración con otra artista y ha tenido muchísimos premios, premios de lugares remotos como puede ser en África que se está pasando y también en Bélgica, ella ha recibido premios en Cuba, en Mar del Plata, en Tandil, entonces realmente es una persona de mucha trayectoria.